Gas, para quien te lo esapare, para Rolly, los azules Mi amor Y quiero ver a toda la gente de Bolivia entera ¿Quién me da un puñal para cortar mis penas? Y quiero sacar el dolor de tu amor Maldita traición que no me deja vivir Me tiene llorando, es que no puedo olvidar ¿Por qué, por qué, por qué la vida es así? ¿Por qué, por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué, por qué, por qué la vida es así? ¿Por qué, por qué no puedo ser feliz? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Y por qué? ¡Arriba! La vida es así Y amor, no sé qué hacer ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Quién me da un puñal para cortar mis penas? Que quiero sacar del dolor de tu amor Maldita traición que no me deja vivir Me tiene llorando porque no puedo olvidar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo ser feliz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo ser feliz Arriba en las bandas Y de todas las chicas Arriba Y de la gente De San Pablo, Brasil Arriba ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo ser feliz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo ser feliz? Aguante mi amor ¡Así mi amor!